Se que te vas a casar, ay a casar, espera y no te arrepientas Por traicionar mi cariño con una falsa promesa El día de tu matrimonio, tu matrimonio estaré frente a la iglesia Para ver cuando de otro hombre, cuando de otro hombre mi esposa te conviertas Repicará las campanas y mientras el cura reza yo me sentaré solito A maldecir mi pobreza en un banco de la plaza y lloraré mi tristeza Repicarán las campanas y mientras el cura reza yo me sentaré solito A maldecir mi pobreza en un banco de la plaza y lloraré de tristeza Con el espejo del viento voy mirando la sabana y no soporto las ganas De decirle lo que siento a la llanura pureña, patrona de mis cantares No hay tierra como en la pure, el cuarito y sus palmares Donde la copla llanera sigue su trocha incansable Tú sabes que soy tu hijo, llanura venezolana Y en mi mente se desgrana tu belleza soberana Cuando voy por tus caminos la soledad me acompaña Le presto mucha atención al susurrar de las palmas Que juguetean con el viento como novios que se aman Tú lloras porque me voy Porque me voy yo porque tú te quedas Vamos a llorar los dos Verdad mi amor igual una misma pena Conmigo te llevaría Si es que llevarte pudiera Pero el río está creciendo Oye mujer y mi curia eres pequeña Conmigo te llevaría Si es que llevarte pudiera Pero el río está creciendo Oye mujer y mi curia eres pequeña Con lo que has hecho conmigo no sabes cariño lindo Ahora si me convencí Queriendote demasiado Y no tengo más remedio que separarme de ti Aunque fuiste en mi vida la razón de mi existir Dejar libre tu camino es un honor para mi Envuelto en dolor y llanto al saber que te perdí Aunque fuiste en dolor y llanto al saber que te perdí Mayor recibe el invierno Mayor recibe el invierno Abril despide el verano Y yo como soy llanero me divierto viendo al llano. Hay reunión de vaqueros y madrinas de caballos, comienzan las vaquerías todas llenas de entusiasmo. Hay reunión de vaqueros y madrinas de caballos, comienzan las vaquerías todas llenas de entusiasmo. Si muere en tierra lejana, si muere en tierra lejana, cosa que yo no la pienso, a mis paisanos les pido, a mis paisanos les pido, si por mi sienten afecto, que me traigan a mi llano, ay a mi llano, aunque sea después de muerto y que le den sepultura en la llanura a mis restos, donde piten toros bravos, relinquen otros mostrencos. Cerca veo un camino real, camino real, en un pajón al reseco, así le pagaré al llano todo lo que le agradezco, enterrando para siempre mi cuerpo sobre su pecho. Yo sé que tú eres bonita, oye mujer pero eres muy orgullosa, yo sé que tú eres bonita, oye mujer pero eres muy orgullosa, y cuando vas por la calle, y cuando vas por la calle, te la das de pretenciosa. Y cuando vas por la calle, y cuando vas por la calle, te la das de pretenciosa. A veces paso a creer que te estás volviendo loca, una mujer como tú debieras ser cariñosa, porque debes comprender que vales muy poca cosa. A veces paso a creer que te estás volviendo loca, una mujer como tú debieras ser cariñosa, porque debes comprender que vales muy poca cosa. Corazón, no llores más, no llores más, déjala que te abandone, que una pena y otra pena, mi corazón enferma en dos corazones. No voy a llorar por ella, no voy a llorar por ella, mi corazón tú sabes que soy un hombre, tú sabes que soy un hombre. Déjala que siga libre, ese será su destino, mi corazón hasta que Dios la perdone, hasta que Dios la perdone. Maldiga cuando mis ojos por primera vez te vieron, no hubieras sufrido tanto empeñado en ser tu dueño. Maldiga cuando mis ojos por primera vez te vieron, no hubieras sufrido tanto empeñado en ser tu dueño. Tal vez yo no valga nada, porque no tengo dinero, pero sí tengo en el pecho un buen corazón llenero. Un corazón que me dicta siempre lo malo y lo bueno, hoy me dice que te olvide aunque no quisiera hacerlo, me marcharé en mi caballo por la llanura de nuevo. Un corazón que me dicta siempre lo malo y lo bueno, hoy me dice que te olvide aunque no quisiera hacerlo, me marcharé en mi caballo por la llanura de nuevo. Hoy he venido a decirte, oye mujer, solamente dos palabras, una es que te quiero mucho, te quiero mucho, otra es que me voy mañana. Si te estorba mi presencia, por favor no digas nada de sentimiento por ti, el cuerpo se me desmaya, no me des más sufrimiento, ni me arranques más el alma. Si te estorba mi presencia, por favor no digas nada de sentimiento por ti, el cuerpo se me desmaya, no me des más sufrimiento, ni me arranques más el alma. La muerte del canoero, del canoero la supe y no la creía El hombre que a la palanca y a canalete ríos y caños recorría Agua arriba y agua abajo navegaba noche y día Tan solo con esperanza de que pronto volvería Y en cada puerto dejaba un amor y no volvía Agua arriba y agua abajo navegaba noche y día Tan solo con esperanza de que pronto volvería Y en cada puerto dejaba un amor y no volvía Llano querido te pido que cuando muera, cuando yo muera me entierren en tus palmares Donde se sienta a pisar de bestias herreras y barabustes de ganado en los corrales Llanero siente y lamenta, sienta y lamenta morirse lejos del llano Sin darle la última vista, última vista a su silla y su caballo A la soga de enlazar en vaquerías cuando andaba trabajando Al corral y a la que será, a la que será donde se quiero becerreando Oh, 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 oh Llano querido lloro cuando te recuerdo Y a cada instante quisiera estarte mirando Y recorrer tus caminos nuevamente Donde marco tantas huellas mi caballo Cuántas veces me perdí, ay me perdí por tus caminos cruzando Si más rumbo que el lucero, acá el lucero y el horizonte lejano Y mañana cuando muera, cuando yo muera por el cielo iré cantando Porque desde el otro mundo, ay Ángel Ávila sigues queriendo a tu llano Espero que hayan disfrutado de este gran homenaje al gigante del pasaje El inmortal don Ángel Ávila El inmortal don Ávila sigues queriendo a tu llano